Música Creo que cuando Dios nos ha entregado un lugar y un territorio es para conquistarlo y es para llevar su gloria y es para establecer su reino. Así que en este lugar ha sido maravilloso, en este día los niños han tenido todo lo que necesitan y nosotros estamos bendecidos para bendecir a nuestras comunidades. Es una gran experiencia, tuvieron muchas cosas para los niños también, para la comunidad. Están haciendo muchas cosas buenas este año y además de eso, están pregando con los niños y eso es mucho que no ves que está pasando ahora. Es una gran idea de ayudar a la comunidad y es muy agradable de ustedes hacer esto. Fue una experiencia muy bonita de ver la cara de felicidad de las personas recibiendo una mochila, recibiendo los alimentos en el momento que se oraba por ellos. Fue muy bonito como Dios estaba obrando a través de la oración. Entonces fue una experiencia para mí única en lo personal. Ayudamos a entregar 130 mochilas. Y 50 bolsas. De alimento de familia necesitada. Más de 50 personas fueron tocadas por el poder de Dios. Un avivamiento vendrá a través de... Más de 50 personas. ¡Más de 50 personas! ¡Más de 50 personas!